Música Madre mía, que viento se ha levantado Oye, no tenías que haberte molestado Podría haberme ido a un hotel sin problema Pero que barbaridad, como te vas a ir a un hotel teniendo mi casa Además te he preparado la habitación de Carlos Ay, te dije que no estaré tan feliz Sí, eres un sol Sí, eres un sol Tú sabes la ilusión que a mí me haces Vamos, que va a empezar ¿Qué tal por Barcelona? Bueno, me he traído la tramontana ¿Y la bolsa sona? Una mica Espérate, que te cojo yo la maleta Ay, eres un caballero español Hola, muy buenas, ¿ha salido ya? No, pero bueno, va a salir Venga Os presento a mis hermanos Hola, vamos a verlo Hola, cuando quieras Madre, que está aquí Bueno, bueno, a mí como siempre me parece Madre Cuánta gente, ¿no? ¿Qué pasa? Pues es que concursa uno del barrio Vamos a ver qué opina Sofía Loren Sofía Loren que estaba... O sea, prima tú Sí Me encanta este programa A ver, ¿qué tal se le va? ¿Cómo se le va a dar? Estupendamente Ahí flaco donde le ves es pura fibra Madre mía Si es que están pagando un tratamiento carísimo de su hija Les viene muy bien el dinero ¡Hasta, coño, coño! Hola, familia ¡Eh, Maite! Invita a la casa de Zamburiña Esa es la que te gusta Maite, por Dios, tú sí que sabes Como le ves tanta proteína a Nisito Pagas un poco como un lagarto ¡Mírale, mírale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Será capaz de subir? ¡Ápul! ¡És, és, és... ¡Ápul! ¡Ahí está! ¿Por qué no coge el que acaba? Tú ahí sienta dentro ¿Qué? ¡Ah! ¿Te encantas? ¿Qué? Bueno, venga, a ver No, tú huevón lo que tú has cogido A ver A ver El mini aquí en un toquito ¿Cómo ves? No, no, no Bueno, venga Buenas salidas ¿Sí? Allá se nos va Al cielo de Madrid Nuestro particular Spiderman ¿Ha trotapado? ¿No se va? ¿No? 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡En la cara de frío me tiene! ¡Qué pena el viento, eh! ¡Ahí estáis subiendo por esa cuerda estática que está atada! ¡Mira cómo sube, que parece que haya un petardo en el huevo! ¡A ver! ¡Vamos a llamarle el Spiderman de San Gena! ¡Ay, Dios! ¡Con tanta lluvia y tanto viento, cómo hace! ¡Ay, Dios! ¡Ahí veis el plano general! ¡Veíamos ahí a Sofía, Ramón... ¡Como está la media escuaña! ¡Tensa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tranquila, tranquila, Maite, es que por lo menos lleva al arnés. Tranquila, que no se va a caer. Si se cae, lo único que le va a doler es la honrilla. Se va a caer, hombre, y no se le va a ocurrir. Si se cae, lo despido. ¡Antonio! Que no se cae. De verdad, que sigue subiendo, mira. ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado por los pies como atómóngicas hormigas de su compañero! ¡Vamos, quien se cubra! ¡Vamos,fallen! Tiene que agarrarse! ¡Vamos, Luis, hombre! ¡Vamos! ¡Cuidado por risco a diez o a diez metros de altura! ¡Viva! ¡Vocho! ¡Venga, Juan. ¡Siete! ¡Vamos, ser campeón! ¡Vamos! ¡Vamos, perraño… ¡Capérez! ¡Vamos, vamos! ¡Una… ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!